Ahora, ya joven, entonces en este instante estamos grabando la clase para que quede grabada y quede en evidencia y a ustedes les sirve después para consultar si tienen dudas respecto a algún tema que se haya tratado en esta clase, ¿cierto? Lo primero, voy a presentarme, yo tengo un PPT acá, lo voy a compartir con ustedes, donde yo me presento, les entrego mis datos y presento el curso, ¿ya? Lo primero, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver lo siguiente, me voy a presentar yo, después se presentan ustedes, les voy a presentar la asignatura, les voy a presentar la unidad, vamos a hablar del sistema de RP de Fontana y vamos a hacer un repaso de los asientos contables, ¿cierto? Vamos a partir en orden para que podamos ir avanzando. Entonces, este es mi nombre, yo soy Héctor Sanjan Miquel, ese es mi correo, hsanjan.enac.cl, ese es mi número de teléfono, 999-634-1155, ¿ya? Yo soy contador auditor de la Universidad de Chile, soy MBA, hice un MBA y soy un máster en gestión, esas son mis especialidades. Yo tengo una empresa de asesoría contable y tributaria, hace muchos años, hago clases en ENAC hace también muchos años, ahora unos 5 años por lo menos, he hecho clases en otros lados también, pero me gusta hacer clases en ENAC porque hay gente que se está preparando, hay muy buen equipamiento, yo sé que a lo mejor ustedes no conocen el equipamiento porque no han tenido la suerte de tener clases presenciales, ¿cierto? ¿No han tenido clases presenciales jóvenes? Profe, buenas tardes. A principios de año tuvimos unas clases, pero fueron como 3 semanas más o menos. Ya, pero lograron conocer el edificio y vieron que era una institución que tiene buena infraestructura, ¿cierto? Eso lo pudieron ver. Ustedes están terminando la carrera ahora, ¿cierto? Sí, el cuarto semestre ya. Este, el cuarto semestre, claro. Entonces, este es un ramo final de competencia. El ramo no es difícil, lo que yo les hago a ustedes no es difícil, es simplemente, eso es el, es la concentración de todo lo que han visto anteriormente y se traduce en que ustedes tienen que saber las nociones de contabilidad, ¿cierto? Porque el título de ustedes son técnicos en contabilidad y normativa tributaria, ¿cierto? Ese es su título profesional. Por lo tanto, yo tengo que verificar que ustedes sepan contabilidad, en primer lugar, tengan conocimiento de normativa tributaria y sepan usar el ERP de Fontana. No, no me interesa que sean expertos en el sistema ERP de Fontana, ¿cierto? Pero sí que lo sepan manejar. ¿Ustedes tienen experiencia con el sistema de Fontana? ¿Jóvenes? ¿Señorita Aguilar? Sí, ya lo llegué con el último, el taller simulador, trabajamos mucho con ese. ¿Ya qué vieron? Perfecto. Entonces, después vamos a ir viendo, porque esto es un compendio. Ustedes me tienen que demostrar que en el taller simulador, lo que hicieron en el taller simulador, ¿cierto? Que usaron el sistema de Fontana, ahora lo vamos a estructurar y vamos a aprender a usar las facilidades y la prueba va a versar sobre el sistema de Fontana, básicamente, porque ese es el curso, taller de software contable. Y es el que estamos viendo nosotros, ¿ya? Entonces, ahora, yo les pediría a ustedes, si fuera posible, que se presenten, me digan su nombre completo, si tienen experiencia de contabilidad y que han visto, cada uno de ustedes o que recuerda del sistema ERP, que es el motivo de este curso, ¿ya? Ustedes se ponen de acuerdo y parten presentándose, por favor. O yo les pido. Bien, entonces yo les voy a pedir que se vayan presentando. Vamos a ver, déjenme ver acá. Don Paulo César, ¿está por ahí? ¿Don Paulo? ¿No está? ¿La señorita Alejandra Constanza? Hola, profe, disculpen. Don Paulo, muy bien. Cuénteme, don Paulo, su nombre completo y a qué se dedica o solamente estudia o estudia y trabaja, si tiene alguna relación con la contabilidad y si ha tenido alguna experiencia con el sistema ERP de Fontana. Cuénteme. Bueno, mi nombre es Paulo César 21 Rodríguez, soy de la nacionalidad brasileña. Ya. Como dijo mi compañero Sergio recientemente, nosotros sí estuvimos realizando una actividad en un taller simulador donde trabajamos con el de Fontana, así. Sí, tuvimos conocimiento de registrar una empresa, realizar los asientos contables, generar relatores de balance. ¿Ya? Y bueno, es lo que recuerdo, entonces sí tuvimos una experiencia ya con el de Fontana. Perfecto. ¿Usted trabaja, joven? Sí, trabajo en una iglesia. En una iglesia, perfecto. ¿Y el horario le permite asistir a clases sin problemas o está en clase en su trabajo? Sí, el tema es si la iglesia es súper flexible con eso. Yo puedo hacer la clase mientras mi jornada laboral. Ah, perfecto. Muy bien, qué bueno. Esa es una gran facilidad. Muy bien, muchas gracias don Paulo. La señorita Alejandra Constanza. Bueno, buenas tardes profesor. Mi nombre es Alexandra Lorca. Como dice Pablo, sí, trabajamos en el de Fontana. Vimos el tema de los clientes, de proveedores, de registrar el libro diario a través del de Fontana. Y eso. Bien. Como lo más general que le puedo contar. Perfecto. ¿Usted trabaja, señorita Alejandra, o no? No, profesor. Ya, muy bien. Qué bueno. Gracias. ¿La señorita Nayaret Galaz? Hola, profe. Hola, buenas tardes. La escucho un poquito bajito, vamos a subir el volumen. Dígame. ¿Se escucha bien ahí? Ahí sí, ahí la escucho mucho mejor. Bueno, mi nombre es Nayaret Galaz y al igual que mi compañero, realizamos eso y creamos una empresa. Íbamos ingresando los proveedores y libro diario, luego que sacaron los balances. Ya, usaron solo el módulo de contabilidad entonces. Sí, inventario, varias modalidades. ¿Crearon artículos y crearon también, emitieron facturas de venta? Sí, cuando íbamos ingresando a lo, cada, ay, ¿cómo se le llama esto? Cada cliente. Por ser una empresa, una compra. Perfecto, ya. Es lo mismo que vamos a hacer ahora. Sí. Es lo mismo, porque ahora lo que tienen, ahora ya no es un, ahora es como un taller, ¿cierto? Ahora ustedes tienen que demostrarme a mí que saben usarlo. Eso es todo. Esta clase, este taller prácticamente lo hacen los alumnos, ¿ya? Esa es la idea. Ya. Porque ustedes ya tuvieron la primera parte, donde debieron haber aprendido a usar, y yo lo que tengo que verificar en mis evaluaciones y en mis clases es que ustedes sepan usar el sistema. Eso es lo que tengo que verificar, ¿ya? Y para eso, los trabajos son grupales, ¿cierto? Ahí vamos a ir conversando cómo vamos a hacer la evaluación un poquito más adelante. Don Rafael Esprecaute, ¿está por ahí? Esprecaute, ¿está bien? Sí, profesor, está bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, joven, dígame. Bueno, mi nombre es Rafael Esprecaute, nacionalidad chilena, tengo 19 años. Y a mis compañeros tengo también aquí el taller simulador, donde se logró como prácticamente internalizar con el de Fontana. Al igual que nos faltó internalizar en el sector o el departamento de tesorería, que ahí no tomamos ningún asunto ligado a eso. Ya. Y donde he tenido una pequeña experiencia laboral en el ámbito de la contabilidad. ¿Ya ha tenido experiencia en contabilidad? Sí, de la práctica del liceo, del liceo técnico. ¿Usted es contador del liceo comercial, entonces? Sí, liceo comercial niño. Ah, perfecto, muy bien. No, eso sirve mucho en realidad. Ahora lo bueno es que va a sacar el título profesional, ¿cierto? Eso es muy bueno. ¿Alguien más se quiere presentar, por favor? Porque perdí la noción. ¿Podría ser la señorita Maritzu? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Mi nombre es Maritzu Castillo y tengo 21 años. Y al igual que mi compañera, tengo el mismo conocimiento en el de Fontana. Bien. ¿Experiencia laboral? En el tema de contabilidad, al igual que Rafael, tuve haciendo práctica un año en una oficina de contabilidad. Ah, perfecto. No, muy bien, eso le va a servir mucho. Muy bien. ¿Alguien más? La señorita Salomé Rojas no se ha presentado, parece, ¿cierto? Hola, profe. Cuénteme, señorita. Me llamo Salomé Rojas, tengo 19. Y también tengo lo del taller de Fontana. Y también salí de un colegio técnico. Ah, perfecto. Y se está perfeccionando. ¿Y ha trabajado, hizo práctica también? No. No ha hecho práctica. Ya. No se preocupe, eso se soluciona rápidamente. Lo bueno es que son todos jóvenes y tienen experiencia que es muy válida en este taller. La señorita Rocío Rebolledo. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Rocío Rebolledo. Tengo 31 años. Y al igual que mis compañeros, también tengo el mismo conocimiento en de Fontana. Y salí de un colegio comercial también. Ah, perfecto. Perfecto. Muy bien. ¿Y experiencia laboral? Sí, sí he trabajado en oficinas contables. Ya, qué bueno. Qué bueno. Entonces vamos a poder avanzar rápidamente en las partes básicas. ¿Qué me falta por que se presente, por favor? Que no, perdí la... Yo, profe. Señorita María Aguilar. Perfecto, cuente. Bueno, mi nombre es María Aguilar. Tengo 40 años. El de Fontana es lo mismo que mis compañeros en el taller simulador. Y experiencia laboral tengo hasta, pero no en la parte contable. O sea, he estado sin carrera. He estado en atención al cliente, haciendo notas de crédito, de débito, esas cosas así. También he trabajado con un software, pero era otro. Y, pero, por lo que vi, es como bien parecido todo. Así que, no creo que sea tan complicado. No, para nada. No, se da cuenta que no es para nada complicado. Y lo que hacemos acá es un poco formalizar los conocimientos que ustedes ya tuvieron ya en su... En el ramo anterior donde hicieron una evaluación, ¿cierto? Un taller simulador. Así que no hay problema en eso. Ya. ¿Alguien más falta que se presente, por favor? Creo que soy el último, así que... Don Sergio, cuénteme. Primero que nada, muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Sergio Muñoz, tengo 20 años. Tengo al mismo nivel, yo creo que todos mis compañeros con el tema de Fontana. No tengo experiencia laboral en el ámbito de contabilidad. De hecho, me estoy adentrando, me adentré a este mundo así con lo básico, yo creo. Ya. Y, no, eso es todo, creo. Ya, no, muy bien. Ya, joven, entonces le agradezco su presentación. Yo ya me quedo con una idea. Son un grupo bastante jóvenes. Hay personas de edad media, muy jóvenes. Yo sigo siendo el mayor de todos. Yo tengo 61 años, por si acaso. Así que soy bastante mayor que ustedes. Todos ustedes podrían ser mis hijos. Así que, de repente, me tomo medias libertades. Porque cuando hago clases, a veces se me olvida que son alumnos y pienso que son mis hijos. Entonces, si de repente les digo algo inapropiado, ustedes me dicen. Porque normalmente uno a los alumnos, sobre todo a mi edad, ya los toma como hijos. ¿Ya, cierto? Entonces, para que sepan ustedes que jamás voy a tener la intención de ofenderlos, ni mucho menos. Es porque de repente uno con el ánimo de que ustedes aprendan, a veces uno puede decir algo impropio. ¿Cierto? Pero dentro, obviamente, de los cánones que corresponden. ¿Ya? Así que para que no se sientan ni se ofendan. Bien. Entonces, ahí está la presentación. Vamos a seguir viendo lo que estábamos viendo. Yo les voy a presentar ahora. Esta es la asignatura, ¿cierto? Forma parte de la carrera. Aquí hay un error. Porque es técnico. Aquí hay un error. Lo vamos a arreglar al tiro. Porque no es de técnico de administración de empresas, sino que es técnico en contabilidad. Contabilidad y normativa tributaria. ¿Cierto? Esa es la carrera. Porque aquí alguien metió mal el dedo, ¿ya? Segundo semestre. Tiene 60 horas. Son 15 horas a la semana. Son 15 horas de clase. 4 horas semanales. Y vamos a ver acá, antes que se me olvide esto. Déjenme arreglar esto aquí. ¿Qué es lo importante? Que las clases son de lunes desde las 2 de la tarde hasta las 10 para las 5. Es lo que yo tengo, ¿cómo se llama? En planificación. ¿Cierto? ¿Ustedes tienen lo mismo? ¿Tenían lo mismo en planificación? ¿Sí? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, vamos a guardar esto. Yo siempre guardo una copia, aparte del que subo en la pantalla, guardo una copia del que usamos, de la PPT que se usa en clases, para que después ustedes puedan consultar cualquier modificación que se puede haber hecho en la PPT, ¿cierto? ¿Ustedes la pueden ver? Entonces, si hacemos modificaciones, van quedando grabadas en esa y no modificamos la anterior. ¿Ya? Entonces, estamos en la carrera. Después, presentación de la asignatura. Esta asignatura, lo que permite es que ustedes puedan usar el sistema contable computacional. En este caso, estamos usando un ERP, ¿cierto? Estamos usando el ERP de Fontana. ¿Y para qué sirve esto? Porque en la actualidad, todos los procesos contables se realizan en algún sistema. Hay muchos en el mercado. El sistema de Fontana es uno más, pero hay un drive-off, hay varias otras marcas o modelos o tipos, o como quieran nombrarlo, pero básicamente todas hacen lo mismo, ¿cierto? Todos estos ERP integran las distintas actividades de una empresa y las integran entre ellas, las distintas áreas, y las integran con la contabilidad. Esa es la gracia. Lo que se persigue es que ustedes sepan que existen los ERP y sepan, en términos generales, usar cualquier ERP que les presente en el lugar donde vayan a trabajar. Esa es la idea de este curso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos como objetivo general? Vamos a conocer el funcionamiento de un software de contabilidad y sus diversas herramientas. Vamos a aplicar los conocimientos adquiridos de la asignatura del área de contabilidad en casos prácticos. Y vamos a analizar los principales indicadores y herramientas de gestión para una óptima administración contable en casos prácticos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en este curso, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a partir con la primera unidad, donde vamos a identificar las funciones de ventas-compras en el software y vamos a aplicar la herramienta en casos prácticos para el manejo de cuentas de compra y venta y vamos a analizar las cuentas en diferentes casos, ¿cierto? Antes de entrar en esto, me interesa, voy a hacer algo aquí, por eso yo les digo que nosotros tenemos la instrucción de no, ¿cómo se llama?, llenar a los alumnos de PPD, ¿cierto? Pero eso no significa que no tengamos que pasar la materia. Entonces, lo primero vamos a partir viendo los asientos tipos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los asientos tipos? ¿Saben lo que son los asientos tipos? Vamos a poner aquí, asientos, déjenme arreglar bien esto, no sé, estoy escribiendo con Amona, asientos, asientos, contables, tipo, así lo vamos a llamar y vamos a duplicar esto. ¿Alguien me puede nombrar un asiento tipo o un asiento que normalmente se usa en la contabilidad? ¿Me puede nombrar cualquier asiento tipo? ¿No lo identifican como asientos tipo? ¿No tienen el concepto? Eso mismo, Leiva, quizás tenemos como algún conocimiento. Sí, pero no, no, perfecto. Entonces, vamos a partir, vamos a partir con el asiento tipo de apertura. Apertura. ¿Cómo se compone un asiento tipo? Lo primero que tenemos que ver, el asiento tipo de qué se compone. ¿Se acuerdan? Primero va un número, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esto? Después va una fecha. Después van las cuentas, ¿cierto? Y aquí vamos a hablar de código, nombre. Y acá va el debe y el haber, ¿cierto? Y acá abajo va la glosa. Ya. Esto lo tienen que haber visto, ¿cierto? Esto es un asiento tipo de... Vamos a borrarle el título y lo vamos a dejar. Es el asiento tipo, ¿cierto? Va un número, va una fecha, van las cuentas contables, va el código y el nombre, va el debe, el haber, y va una glosa. ¿Sí? Eso lo manejan, ¿cierto? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces vamos a duplicar este. Y vamos a hacer el asiento tipo de apertura. Y el asiento tipo de apertura, ¿qué es lo que hace? Contabiliza un inicio de actividades, ¿cierto? Eso es lo que hace. Y se le denomina el asiento tipo de apertura. Apertura. Vamos a ver. Y vamos a suponer lo siguiente. Una empresa ha partido inicio de actividades, vamos a decir que la partió el primero de enero del 2021, ahí partió, y partió con un aporte en efectivo de un millón de pesos. ¿Cómo sería el asiento de apertura, entonces? Sería caja primero, profesor. Perfecto. Caja. No, vamos a poner los códigos porque no los tenemos por un millón. Contra. Capital. Capital, muy bien. Y ahí tendríamos el asiento de apertura, ¿cierto? Y aquí en la glosa tendría que decir contabiliza inicio de actividades. Empresa. Y ahí usted le va a puesto el nombre a la empresa, ¿cierto? Este es un asiento tipo, ¿cierto? De apertura. Porque aquí lo que hacemos nosotros, estamos contabilizando un asiento que la estructura es la misma. Vamos a suponer ahora que esta empresa además aportó un vehículo por cuatro millones de pesos. Entonces aportó en efectivo un millón y aportó además un vehículo por cuatro millones. ¿Qué cuenta usaríamos entonces? La cuenta vehículo. Vehículo. Muy bien. Entonces vamos a poner ahí. Y vamos a poner que aportó entonces un vehículo en cuatro millones de pesos. Tendríamos, por lo tanto, caja por un millón, vehículo por cuatro millones y capital. ¿En cuánto quedaría el capital entonces? Cinco millones. Cinco millones, ¿cierto? Entonces, este asiento tipo se compone de cuentas de activos que se aportan y cuentas de pasivos que se aportan. En este caso, en el ejemplo que hicimos, esta empresa partió con un millón en efectivo, se aportó un vehículo por cuatro millones de pesos y eso nos da un capital de cinco millones de pesos. Entonces, repaso, caja, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? Activo. ¿Qué tipo de activo? ¿Activo corriente o no corriente? Corriente. ¿Por qué es activo corriente? Porque es prácticamente una cuenta que circula en todo, o sea, más de una vez en el periodo y constantemente. Claro, se dice que es un activo corriente porque se define el activo como corriente aquellos activos que se van a transformar o son dinero en efectivo en el lapso de un año, ¿cierto? Esa es la definición de un activo corriente, aquel activo que yo lo voy a transformar en plata en el lapso de un año. Y la caja ya es plata, ya no tengo para qué transformarla, así que la caja es el principal exponente del activo corriente porque ya es efectivo, es caja, ¿cierto? Vehículos, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Activo, pasivo, pérdida o ganancia? ¿Activo también, profe, pero es el no corriente? No corriente. ¿Y qué significa que no sea, que sea un activo no corriente? Que no hace circunstancia, no entra como algún cambio o algún ingreso en esa cuenta en un año. Ya, claro. Sí, claro, el concepto que está detrás debe estar bien, pero el activo no corriente es aquel activo que yo no lo voy a transformar en efectivo en el lapso de un año, ¿cierto? Esa es la definición de activo no corriente. Y el vehículo es obviamente un bien que la empresa tiene para ser usado en más de un periodo. No los quiero confundir, pero les tengo que decir, si una empresa, un vehículo pretende venderlo dentro del próximo año, dentro de los próximos 12 meses, debiera ser clasificado como activo corriente, ¿cierto? Porque en esto se mide la intencionalidad. ¿Y el capital? ¿Qué tipo de cuenta es? Pasivo no corriente. Pasivo no corriente. Pasivo. ¿Con quién se tiene la deuda el capital? ¿A quién se la deuda? ¿Con quién tiene esa deuda la empresa? Con los dueños. Con los dueños. Muy bien. No, está. Tiene una excelente base, así que yo creo que no vamos a tener ningún problema. Ya. Entonces, este tenemos el asiento tipo de apertura. Vamos a hacer otro acá. Y vamos a hacer el asiento tipo... Vamos a cambiar acá. Esto, de todas maneras, va a quedar grabado y yo lo voy a subir. Pero esto, ustedes no van a tener problema. Vamos a poner ventas. Vamos a eliminar aquí esto. Y vamos a... Esto lo voy a publicar varias veces porque no sirve. ¿Ya? Este es un repaso que es necesario hacer para saber el grado de detalle con el que vamos a entrar a ver alguna materia. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver el asiento tipo. Vimos este que era el de apertura. Ahora vamos a ver el asiento tipo de ventas. ¿Qué cuentas se usan para contabilizar una venta? Ustedes dígame, por favor, joven. ¿Cómo se contabiliza una venta? Ser caja o banco. ¿Perdón? Caja o banco. ¿Ya? El asiento tipo de ventas, normalmente cuando uno contabiliza una venta en un sistema ERP, siempre, independiente de la forma como se vaya a pagar, siempre el asiento tipo es clientes. Déjenme ver acá. Clientes. Vamos a poner acá. IVA, IVA, débito, fiscal y ventas. ¿Cierto? Estos son los asientos tipo. Vamos a suponer que yo efectué una venta por 100 millones de pesos neto. Perdón, por 100 mil pesos neto. ¿Dónde iría esa contabilizada, esa venta? ¿Dónde iría esa contabilidad? Pueden equivocarse, joven. Díganme nomás. Yo aquí lo vamos a decir. Este es un repaso. Así que no se preocupen. Si yo digo que... Si yo vendo 100 mil pesos una venta neta masiva, ¿dónde irían los 100 mil pesos? En ventas. ¿En ventas, cierto? No hay que saberle el 19% y diría... Exactamente. Entonces aquí vamos a poner la venta sería el neto por 100 mil pesos. El IVA, como dijo el compañero, es el 19%, por lo tanto son 19 mil. ¿Cierto? Y el total de la factura que me va a... voy a recibir yo serían 119 mil pesos. Ese es un asiento tipo de ventas. No sé cómo lo habrán llamado ustedes, pero este es un asiento tipo de ventas o asiento de ventas. Todas las ventas se contabilizan igual. Clientes, IVA, débito, fiscal o ventas. Si fuera una venta exenta que no tiene IVA, obviamente, aquí donde dice IVA, débito, fiscal, debiera ir cero, ¿cierto? Porque no va a tener IVA. Y la glosa, yo siempre les pido que pongan contabiliza venta según factura o boleta número XX. ¿Cierto? Esa es una contabilización de una venta. ¿Ya? ¿Dudas, jóvenes? ¿Notan algún cambio con lo que hayan visto antes o es lo mismo? Profe. ¿Sí? Sí. Pero un pequeño cambio, no sé si tendrá que ver o no. Pero, por ejemplo, cuando nos dejaron que era pago con efectivo en vez de cliente iba a caja, porque cuando se ponía cliente era cuando se vendía al crédito simple. Claro. Exactamente. Sí. No, muy bien, pero esta es una pequeña observación porque en el ERP, cuando uno trabaja con un ERP, no se olvide que la gente que vende no tiene ninguna relación con la gente que recibe la plata, ¿cierto? Entonces, en el ERP, todas las ventas en un ERP se hacen a la cuenta de clientes. La forma de pago es otra cosa. Entonces, cuando se usa un ERP, todas las ventas se tienen que contabilizar a la cuenta clientes o a una cuenta por cobrar. la diferencia que es cuando es pago en efectivo, la persona, no sé si ustedes han ido a comprar, van a algún lugar a comprar algo, emiten una boleta o un comprobante y ustedes le dicen vaya a pagar a la caja. ¿Le ha tocado en estas empresas grandes? ¿Le ha tocado? Ya. Cuando ustedes son atendidos por el vendedor, el vendedor en su módulo de contabilidad, en su módulo de venta, efectúa este asiento, cliente y vendedor fiscal a ventas. Eso lo hace el vendedor. Y ustedes cuando van cuando van a la caja a pagar, la persona de la caja hace el siguiente y lo vamos a hacer aquí mismo para que inmediatamente lo diga a pesar de que teníamos que ver los ingresos. Entonces, aquí, esto fue cuando ustedes fueron a comprar, pero cuando ustedes van a la caja, acá viene el número lo que hace el cajero y aquí es un tipo de comprobante de ingreso que está ingresando plata y él dice en su en la misma fecha la fecha que va a poner en la misma fecha de cuando se efectuó la venta déjeme arreglar esto aquí tengo un problema con esto ahí sí fecha vamos a poner 01 01 al 2021 también como que fuera la misma fecha y él va a usar las cuentas que va a usar él va a hacer caja caja ¿cierto? él está recaudando déjeme correrlo un poquito para allá para que quede aquí quede en el nombre lo vamos a usar tal para que no se preste para confusiones lo vamos a hacer aquí caja ¿cuánto es lo que va a recaudar el cajero o la gente de tesorería? ¿cuánto es lo que ustedes tienen que pagar de esta venta? 119.000 ¿cierto? eso es lo que ustedes tienen que pagar caja contra clientes ¿cierto? entonces en el ERP siempre están separadas las funciones y esa es una de la y aquí viene la glosa ¿cierto? la glosa contabiliza 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 pago de factura boleta número X ¿cierto? eso es por eso jóvenes que es importante que en un sistema ERP como son separadas las funciones ¿cierto? cada área contabiliza la parte de la transacción que le corresponde esta parte de aquí que está aquí la contabiliza el área de ventas ¿cierto? ventas es el que contabiliza ese asiento porque ellos registran una venta y este asiento que está acá lo realiza el área de tesorería eso es los que recaudan por eso que se trata de un sistema que integra distintas áreas de una empresa quiere decir que integra las áreas en este caso de ventas y tesorería ¿cierto? antes que me olvide vamos a pasar la lista jóvenes discúlpenme un poco me había olvidado pasar la lista vamos a ingreso asistencia ya María Isabel Aguilar presente ya Marichu Castillo presente Rafael Esplicaute presente profe Nayaret Galaz presente profe Alessandra Lorca presente profesor Leticia Méndez no está Leticia Méndez parece Sergio Muñoz presente profesor Rocío Rebolledo presente profesor Salomé Rojas presente profe Paulo ventino presente profe ya entonces está ausente solamente Leticia Méndez bien continuamos entonces entonces estábamos viendo el asiento tipo este que era el asiento tipo de ventas y habíamos aclarado el tema del del como se llama del ingreso otro asiento tipo que va asociado a las ventas no sé si ustedes lo habrán visto que es el asiento de costo de venta de otro asiento tipo costo de venta y en qué consiste este asiento de costo de venta que es contabilizar el costo de la mercadería que estoy vendiendo ¿Cierto? Esa es la idea de este asiento y cómo se estructura desde con la cuenta costo de venta y la cuenta mercaderías ¿Cierto? Y también acá al debe y a la ver aquí le vamos a poner cierto monto vamos a suponer que el costo de la venta anterior hayamos vendido costado 100.000 vamos a decir que el costo era de 50.000 pesos eso obviamente contabiliza ese sería el costo de lo que vendí entonces aquí en la glosa va a contabilizar costo de venta según factura o boleta número XX ¿Cierto? Esa es la idea entonces este es el asiento de costo de venta ¿Ya? Jóvenes lo que les parezca a ustedes distinto diferente a como lo hayan visto lo conversamos de forma inmediata para que vamos aclarando las diferencias ¿Ya? Así como vieron ustedes que la contabilización de la venta independiente que sea pago al contado o pago al crédito siempre se debe hacer con el asiento tipo de clientes IVA débito venta ¿Cierto? Ya Vamos a ver ahora el asiento tipo de compras ¿Cierto? Asiento tipo de compras compras tiene la misma estructura un número tiene una fecha las cuentas ¿Qué cosas y para qué se usa el asiento de compras? ¿Qué documento es el que se contabiliza cuando yo contabilizo un asiento de compras? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué documento es el de base? ¿Qué se contabiliza? Cuando digo yo voy a hacer un asiento de compra ¿Qué documento es el que estoy contabilizando? Mercaderías Ya ese es un tipo de compra pero ¿Qué documento recibo yo para poder hacer una contabilización de una compra? Factura Una factura ¿Cierto? Entonces aquí tengo que recibir yo una factura Una factura Eso es lo que tengo que recibir Una factura Y en esta factura ¿Qué puedo estar comprando? Díganme ustedes Ya Ya dijeron uno Podría estar comprando mercadería ¿Cierto? ¿Qué otra cosa podría estar comprando? Algún activo fijo Perfecto Un activo fijo ¿Qué otra cosa podría estar comprando? Un gasto ¿Cierto? Podría estar comprando un gasto Imagina que estoy pagando la cuenta de la electricidad Me llevo una factura por la cuenta de la electricidad una factura por la cuenta de la luz una factura por compra de materiales de oficina por papelería por ese tipo de cosas me pueden haber llegado ¿Cierto? Este tipo de 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 gastos Entonces ¿Qué les quiero decir? Que cuando ustedes reciben una factura pueden tener comprando mercaderías activos fijos o gastos Generalmente esos son los tres conceptos que uno recibe cuando o que están incluidos en una factura Vamos a partir suponiendo que ustedes compraron mercadería por 100.000 pesos ¿Cuál sería el asiento entonces? Vamos a hacer el asiento tipo sería compra y vamos a a recibir ¿Cómo sé yo cuando una empresa está comprando mercadería y no está comprando otro tipo de cosas como un activo fijo por ejemplo si una empresa compra 10 escritorios 10 escritorios ¿Cómo sé yo si debo clasificarlo como mercadería o como activo fijo ¿Qué creen ustedes? dependiendo del rubro de nuestra empresa muy bien eso es entonces lo primero que uno tiene que ver acá es la actividad comercial comercial o rubro ¿Cierto? o rubro como dijo muy bien el compañero entonces yo antes de hacer cualquier contabilización tengo que saber a qué se dedica la empresa ¿Cierto? tengo que saber la actividad comercial o rubro la empresa y vamos a suponer ahora que una empresa se dedica a comprar y vender tomates miren qué fácil y compró 100.000 pesos en tomate y recibió una factura ¿Cuál sería el asiento entonces? se dedica a vender tomates recibió una factura por un valor de 100.000 pesos neto por la compra de estos tomates y la va a pagar en unos días más ¿Cuál sería el asiento entonces? Se dedica a comprar y vender tomate ¿Cuál sería el asiento y está comprando tomate? ¿Verdores? O sea ¿Pero cuál sería el asiento tipo? Sería mercaderías mercaderías ¿Cierto? por 100.000 pesos Eso está comprando está comprando mercadería ¿Cierto? Después tendríamos ¿Qué otra cuenta viene acá? IVA IVA ¿Cuál IVA? Crédito fiscal IVA crédito fiscal ¿Cierto? IVA crédito fiscal por vamos a correr un poquito 19.000 pesos ¿Cierto? 19.000 pesos y aquí podemos usar la cuenta proveedores o facturas por pagar ¿Qué cuenta es la que usaban ustedes históricamente? Proveedores Proveedores Muy bien Ahora yo les tengo que decir que las empresas en general usan la cuenta facturas por pagar ¿Ya? Esa es normalmente la cuenta que se usa en las empresas Proveedores vamos a proveedores porque ustedes la que usan pero generalmente las empresas usan la cuenta facturas por pagar ¿No? Porque así saben el detalle y es mucho más porque en proveedores solamente deberán considerar aquellas aquellas compras que son del giro ¿Cierto? Entonces las compras que no son del giro deberán llevar las facturas por pagar para poder tener separados los dos pero las empresas por una facilidad que otorga llevan todas las compras a la cuenta facturas por pagar pero en este caso para seguir con lo que ustedes tenían vamos a poner aquí proveedores total 119.000 pesos ¿Cierto? Esos son los proveedores total y la glosa sería contabiliza factura número XX por compra de tomates ¿Cierto? Esa tendría que ser la contabilización ¿Ya? ¿Hay dudas con respecto a estos asientos tipos que estoy viendo con ustedes? Lo que me interesa es que sea consecuente con lo que ustedes han estudiado en los ramos anteriores ¿Cierto? Puede que cambien alguna poco la lógica porque ahora estamos usando un RP pero la estructura de cuentas y todo debiera ser idéntico ¿Ya? Vamos a ver el próximo asiento vamos aquí estos proveedores ¿Cierto? Se supone que estos se van a tener que pagar con posterior idad entonces este es un comprobante de compras y si yo quisiera pagar este proveedor ¿Qué tipo de asiento tendría que hacer? Un tipo de asiento de egreso ¿Cierto? Y aquí pondría egreso y esto lo contabilizaría esto lo contabilizaría el departamento de adquisiciones esta compra esta la hace el departamento de adquisición el departamento de compra y ellos lo que hacen es registrar la llegada de la factura llegada a la mercadería y crean el pasivo pero después el área de tesorería tiene que pagar esta factura y el área de tesorería usa egreso ellos hacen usa la cuenta de egresos y vamos a suponer que esto se pagó el 15 del 01 del 2021 ¿Cierto? y vamos a decir que se pagó esta esta ¿Cómo se llama? Este pago se pagó con un cheque ¿Cierto? Entonces vamos saltando acá ¿Cómo debería ser esa contabilización del egreso? ¿De las cuentas profes? Sí estoy pagando al proveedor estoy pagando al proveedor ¿Cómo debería ser la contabilización del egreso? Sería proveedor contra banco Perfecto Proveedores Proveedores contra banco Muy bien ¿Cierto? Y ahí estoy pagando el proveedor Entonces el módulo de arriba lo vamos a repetir para que no queden dudas 119.000 119.000 Ese lo haría el proveedor lo pagaría el asiento de arriba lo haría inmediatamente Entonces este asiento de arriba lo haría el área de compras el área de adquisiciones y este asiento de acá abajo lo tendría que ser el área de tesorería ¿Cierto? O el área de caja aquí la glosa sería glosa sería contabiliza pago de factura número X ¿Cierto? Entonces ahí tenemos ¿Por qué se llama ERP? El primer asiento lo realiza un área que es totalmente distinta a quien la paga Por ejemplo la compra de esta mercadería se puede haber realizado en Arica ¿Cierto? Pero el pago se procesa en Santiago Entonces por eso que es importante que cada función o cada área procese las transacciones que le correspondan Si es una transacción de ventas la va a registrar el área de ventas Si esa venta me la pagan o hacen el ingreso de ese dinero esa transacción de pago la va a registrar el área de tesorería Porque tesorería tiene por función registrar todos los ingresos de dinero por cualquiera sea cualquiera sea el concepto lo tiene que registrar el área de tesorería del ingreso y tiene que registrar también todos los egresos de dinero independiente cual sea el concepto ¿Cierto? Porque las áreas solo registran la transacción que les corresponde registrar El área de venta por ejemplo no podría contabilizar un pago no puede porque en los sistemas ERP esa función la tienen bloqueada el área de venta y solo lo puede accesar o acceder a ella el área de tesorería ¿Ya? Entonces estamos haciendo un pequeño repaso para que veamos cómo se separan las distintas funciones del área Vamos a hacer un break van a ser las 3 de la tarde porque no quiero agotarlos tampoco yo sé que esto es medio complicado así que vamos a hacer un pequeño break hasta las 3.20 ¿Les parece? 20 minutos de descanso y después seguimos ¿Está bien? Ya Muchas gracias Gracias a ustedes vamos a hacer un pequeño break Ya jóvenes son las 3.20 así que continuamos ¿Ya? Vamos a seguir con los asientos tipos Entonces hemos visto el asiento de compras y el asiento de egreso ¿Cierto? Ahora vamos a ver otro asiento tipo que es el asiento de honorarios Vamos a ver Honorarios Muy bien ¿Se acuerdan ustedes cómo era el asiento cuando uno contabilizaba honorarios? Jóvenes Profe yo por lo menos no lo recuerdo Ya ¿Son honorarios por pagar ¿Cierto? Esa es la contrapuesta Entonces la cuenta honorario es cuando uno contabiliza una boleta de honorario ¿Cierto? Que recibe ya sea del contador del abogado por alguna alguna comisión que haya pagado por ventas cualquier tipo de boleta honorario que uno reciba Entonces vamos a usar el genérico nomás ahora para contabilizar porque este es un repaso y vamos a usar la cuenta honorarios honorarios la cuenta retención segunda categoría esa sí la vieron ¿Cierto? Y la cuenta honorario por pagar honorario por pagar ¿Cierto? Esas son las cuentas del asiento tipo de honorario vamos a correr esto para allá vamos a suponer que recibimos una boleta por un monto bruto de 100.000 pesos vamos a contabilizar la retención ¿Cuánto es la retención de las boletas de la actualidad? ¿Cuánto es la retención? Si no estoy equivocado 11.5 ¿No? 11.5% perfecto perfecto y por lo tanto tengo que aquí retenerle a esta boleta 11.500 pesos ¿Cierto? Y el honorario por pagar vamos a buscar una calculadora para no equivocarme sería ponerle luz 100.000 menos 11.500 y eso una boleta me da por serían 88.500 pesos ese sería honorario ¿Cierto? Y en la glosa sería contabiliza boleta de honorarios número XX ¿Cierto? Y ahí tenemos la contabilización Esta boleta también se contabiliza y después se contabiliza el pago cuando se haga por el módulo de tesorería ¿Cierto? Ahí tengo la contabilización de la boleta y después tengo que hacer el egreso ¿Cierto? que lo hago por el módulo de tesorería donde yo digo la misma fecha vamos a poner la misma fecha si esto es un ejemplo ¿Cierto? Faltó el número porque todos los asientos contables ustedes saben que tienen un número y es correlativo Déjenme arreglar aquí para que quede bonito ¿Cierto? Profe disculpe por favor que acepte Salome Ya se salió al tiro Muchas gracias De nada Vamos a ver qué pasó No, no está pendiente No la veo No, no la veo ¿Seguro que está afuera? Rocío escribió en chat diciendo que sí que tiene problemas Pero no pero no está para para ingresar fíjese Ok Sí, dígale por favor que no la veo tratando de ingresar o si no la no la veo tratando de ingresar No No está Ya Entonces vendría después de haber hecho este asiento que es el asiento de honorario tendría que venir el asiento de egreso ¿Cierto? Y ahí tendríamos que contabilizar la cuenta honorario por pagar Y vamos a suponer ahora que esta sí se paga en efectivo ¿Cierto? Y yo le pongo K Y vamos a pagar acá 88.500 88.500 ¿Cierto? Y la glosa sería Sería Contabiliza Ahí sí Ahí llegó Salome para Ahí sí Ahí llegó Flosa Contabiliza Boleta Pago Contabiliza Pago Boleta Honorarios Honorarios Número XX ¿Cierto? Y ahí tenemos la contabilización de la boleta de honorarios Otro asiento tipo que es el que tenemos que ver que ustedes deben conocer es el asiento del reverso del IVA ¿Cierto? Entonces vamos a poner reverso reverso de IVA Este tiene el asiento tipo que es para todos igual ustedes se van a dar cuenta que se usa en la cuenta IVA débito fiscal y IVA crédito fiscal Este es el asiento del reverso del IVA se reversa IVA crédito o débito depende cual sea el menor ¿Cierto? del mes de y ahí se indica porque este es un asiento que se hace una vez al mes ¿Ya? Bien vamos a dejar hasta aquí los asientos tipo espero que ustedes les haya refrescado la memoria o que nos hayamos puesto de acuerdo en el lenguaje faltaron varios asientos tipos pero estos son los principales que son los que nos interesa que ustedes recuerden ¿Cierto? Entonces este lo vamos a suprimir porque este no lo vimos este lo vimos aquí y este también lo vamos a suprimir porque tampoco para no perder vamos a ver acceso al sistema de Fontana primero alguien que me recuerde la rutina de ingresos ¿Cómo se ingresa? ¿Con las creencias tradicionales profesor? Perfecto yo le yo le subí al aula no sé si lo vieron el detalle con el número de alumnos que tienen asignado no sé si lo lo alcanzaron a ver ¿No? Yo se lo voy a mostrar ahora ¿Ya? Para que ustedes vamos a ver vamos a ver quiero ver para que ustedes revisen pues yo le asigné vamos a ir al aula virtual todavía no comparto así que estoy estoy cargando el archivo para que ustedes ingresen ya aquí le asigné Ya, aquí les voy a mostrar quiero que ustedes vean esto aquí aquí, ven aquí donde dice asignación alumna a la IRP de Fontana, sección 1 es donde están cargados los números de alumnos que yo les asigné entonces vamos a entrar a este aquí está déjenme ver para que tomen nota entonces la señorita María Isabel Aguilar tiene el alumno 2 María Isabel Aguilar tiene el alumno 3 Rafael Espíritu Ficaute tiene el 4 Nayaret Galás tiene el 5 Alejandra Lorca tiene el 6 Leticia Méndez tiene el 7 Sergio Muñoz tiene el 8 Rocío Robelledo tiene el 9 Salomé Rojas tiene el 10 y Paulo Ventino tiene el 11 ¿Hay algún alumno que no esté en la lista? ¿No? ¿No? Ya, esos son los números de alumnos que están asignados entonces yo les pediría ahora que prueben por favor el acceso al sistema de Fontana pero lo primero que necesito hacer es que refresquemos cómo se ingresa al sistema de Fontana ¿Ya? entonces para eso yo voy a ir al sistema de Fontana déjenme ver voy a dejar de compartir un poquito entonces yo voy a entrar aquí al sistema de Fontana vamos a compartir acá admití a Salomé se salió ya ya jóvenes ¿Quién es el que me va a guiar para acceder al sistema de Fontana? ¿Qué pongo en la URL arriba? www. 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 ¿Jóvenes? ¿Qué me ha ayudado? Profe ¿Educación? www.defontana.com Ya entren ahora porque no sé por qué usan el de educación a mí me interesa que entren este www.defontana.com es el genérico vamos a ver quiero que aprendan a usar por el genérico porque así pueden entrar desde cualquiera país Chile inicio de sesión usar antiguo acceso ¿Hasta ahí van bien? ¿Lo mismo? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? servicio dedicado ubicamos acá a ENAC ingresar con credenciales tradicionales ¿Qué cliente usan ustedes? ¿El ENAC 002, 001 o 003? 001 Vamos a yo voy a entrar como cualquier alumno voy a entrar con el alumno 120 ¿Cierto? para que ustedes lo conozcan y la clave de acceso es 033 ¿Es la misma? ¿Jóvenes? ¿Es la misma que ustedes usaban? No, profe ¿Qué clave de contraseña usaban? 002 parece ¿Seguro? 022 No, la clave anterior era 022 Esa ¿La clave, la contraseña? Sí Vamos a probar con el porque yo usaba la 033 022 me dicen ustedes Está cargando Perfecto Entonces tengo que anotar que ustedes usan la 022 el área de administración usa la 033 por eso que tienen distintas claves ¿Profe? ¿Sí? En alumno tengo que poner alumno-5 entonces por el número que me corresponde Sí No sé si le va a tirar en alumnos antepongan un 0 si son el número por ejemplo en el caso de la mancha creo que es el 5 05 porque si no no le va a tirar Perfecto Necesita al menos dos dígitos Sí No olvidé la clave ¿Cuál era? 022 022 Vale, gracias 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 Dice que no es incorrecto ¿Alguien más logró? Yo sí pude ingresar Intentaré ¿Alguien tiene problemas para ingresar? ¿Todos pudieron ingresar? Yo no, profe Ya, entonces hagamos algo Yo voy a permitir que usted comparta su ¿Cómo se llama? Voy a permitir varios participantes Ya Ahora usted puede compartir Usted compártanos su pantalla De ahí vamos a ver qué es lo que puede estar haciendo mal Ya Ingresar ¿022 puso? Sí, profe 022 Ya Está bloqueado ese alumno Muy bien Ese era una Sí Eso pasa a veces cuando está bloqueado Vuelva atrás por favor Le voy a asignar otro otro alumno ¿Ya? Devuélvame entonces el el comando Deje de compartir Ok Ahí está Entonces ahora yo voy a ir y le voy a cambiar Usted era el 11 ¿Cierto? Se lo voy a cambiar por el 12 Pruebe ahora con el 12 por favor y comparta con nosotros Dame Dame un segundo ¿Puede ver ¿Cierto? Sí yo puedo ver no se preocupe cámbiale ahí el número de alumno 022 Perfecto No lo deja No lo me deja Ya salga y vuelve a entrar Salga completamente de todo y salga y vuelve a entrar Es bueno que pase esto Ahora de lema No lo ve a entrar No lo ve a entrar 022 Si A información relativa al usuario, cliente o contraseña es incorrecto Déjeme intentar entrar yo por acá Yo voy a compartir, voy a tratar de entrar con sus claves Déjeme ver si lo puedo, qué problema tiene que tener Vamos a ver Voy a compartir con usted, a ver si es un problema suyo Gracias por ver el video Estoy viendo para poder ingresar con sus claves Sí, aquí vamos a verificar si es que es problema con su computador A lo mejor va a tener que limpiar las cookies, limpiar todas esas cosas Porque a veces que han tomado algunos valores Ah, volví a entrar al mío, déjeme salir del mío para poder entrar al suyo Si no, no voy a poder Déjeme un segundito Salir Ahora sí Cliente, dijimos, ustedes usan ENAC001 Alumno ¿Qué número es el suyo? 12 12 Alumnos 12 Y la clave es 022 Ingresar Mire, hay algo raro con el suyo Déjeme ver qué puede estar pasando ENAC001 Esa es la clave es la clave, déjeme ENAC01 Alumno 12 Y déjeme probar con otro 022 Del que me hayan dicho, ¿cierto? Me entró como administrador déjeme ver qué pasó aquí Claro, usted no puso como al 12 Sí, algo hice mal por eso que me interesa le cambiamos pues ENAC001 alumno-12 que está ahí y 022 Está bloqueado ese usuario Pruebemos con el 3 Vamos a cambiar hasta que nos resulte ENAC001 Déjeme entrar acá para dejárselo habilitado alumno y un bajo 13 y vamos a probar con el 022 No, hay algo raro en su sistema ENAC001 está bien Pruebe a entrar usted por favor desde su computador y yo voy a limpiar las voy a limpiar las cookies mientras tanto Ya yo ahora voy a limpiar las minas ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando pasa esto, es conveniente limpiar los archivos, ¿ya? ¿Profesor? ¿Sí? A mí también me aparece el usuario bloqueado. ¿Qué número es? El 6. Pruebe con el 14. ¿Alguien más tuvo problemas para ingresar con el usuario que le asigné? Mientras ustedes prueben, yo voy a pasar la lista, ¿ya? Ahora, profesor, me aparece que el usuario o la contraseña es incorrecta. Ya, vamos a tener que revisar eso porque no sé lo que está pasando con el sistema. Déjenme revisar. Vamos a pasar la lista y después vamos a revisar qué puede estar pasando. Gracias. 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 María Aguilar, María Isabel Aguilar. Present. Present. Marichu Castillo. Present. Rafael Espricaute. Present. Present. Nayaret Galaz. Present. Alessandra Lorca. Present. Leticia Méndez. Sergio Muñoz. Presente. 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 Rocío Rebolledo. Presente, profe. Salomé Rojas. Salomé Rojas. No se la salomé está con problemas del internet. Se le sale cada rato. Ya. Paulo Ventino. Presente, profe. Ya, entonces vamos a dejar usante la señorita Leticia Méndez que nos tuvo en el primer módulo, en la primera parte, ¿ya? Volvemos. Vamos a ver entonces lo que está pasando con el ERP, que justamente esta clase es para que todos ustedes revisen bien los accesos que yo les entrego para validarlos y ver si hay alguno que tenga problemas. Vamos viendo. ¿Quiénes no han tenido problemas con el acceso? Yo, profesor, no tuve ningún problema. Ya, perfecto. ¿Quiénes son los que han tenido problemas entonces? Paolo. Ya, déjeme ver al tiro. Ha tenido don Paolo. ¿Todavía no puede ingresar? Todavía no. ¿Qué número de alumno le asigné? El 11 inicialmente, después pasamos 12, 13. Ya, vamos. El 14 no lo he asignado, ¿sí? Sí, profesor. Me lo asignó a mí, Alexandra. ¿Y le funciona? Ya, vamos a probar con el 15 para don Paolo. Déjeme probar con él primero antes de, ¿cómo se llama? De partir con otro. Para solucionar inmediatamente este sistema de Fontana. A ver qué está pasando. No. 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 Gracias. Y la contraseña es 022. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver. No, algo está pasando acá con su ENAC 001. Déjenme probar otra cosa. Voy a entrar con el 002. Acá. Es un problema que tengamos con... Sí, es un problema con la empresa asignada al área de contabilidad. Porque con otro entra perfectamente. Déjenme ver si podemos solucionar eso. Vamos a cambiar. Y le voy a dar otro uno. Gracias. 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 Estoy saliendo ahí para poder usar el sistema de ustedes, del área de contabilidad. Vamos a ingresar acá. En ENAC 001. Vamos a usar un alumno un poquito más grande. vamos a usar alumno guión bajo 20 y 022. No, hay algo raro. No, hay algo raro. Déjenme entrar como entran ustedes. Ustedes entran con otra credencial. Déjenme verla acá. Ustedes usaban www.defontana.com. Ustedes usaban www.defontana.com. Ustedes usaban www.defontana.com. No, el donde quedamos cuando ya aparece la credencial es www.educacion.defontana.com. Vamos a ver, vamos a probar con educación. Educación, ya. www.defontana.com. Todo junto. Sí, todo junto. Educación.defontana.com. www.defontana.com. Voy a probar con la credencial de ustedes para ver si podemos entrar ahí. No, no. No lo reconoce. www.defontana.com. Entonces me dice usted que es www.defontana.com. No, educación. Sí, www.defontana.com. www.defontana.com. Vamos a ver si lo reconoce. No, no lo reconoce. No, no lo reconoce. Tiene que ponerle slash, sistema, slash. ¿A cuál? A la dirección que tiene puesta. ¿Al final? Sí. ¿Ya? ¿Sistema? Sí. ¿Y? ¿Slash? ¿Así? Sí. Sí, profesor. No, fíjese. Tampoco carga. Ya, voy a tener que conversar con el jefe carrera para que vea qué está pasando con esos módulos. Pero vamos a probar otros para que no perdamos el tiempo. ¿Cierto? Vamos a ocupar... Es raro esto porque debería funcionar bien. Vamos a probar de nuevo. Déjenme probar acá. Primero voy a entrar con el administrador, si es posible. Para probar que esté bien, ¿ya? across, te reen. ¿Cuál es esta? donde… si, cuando perobena que esté... la sí, como administrador lo reconoce bien fíjese como administrador reconoce bien las pagas y reconoce todo, pero hay problemas con los alumnos déjenme ver si podemos si podemos solucionarlo asignándole un número un poquito más grande vamos a aceptar salir déjenme solucionar este alumno guión bajo guión bajo le voy a asignar el 100 para probar 022 ya mire don paulo sí, profe pruebe con el alumno 100 ese le voy a dejar la señorita Alejandra, pruebe con el alumno 101, por favor porque con el 100 me resulta bien ¿ya? ¿probaron? me está cargando ya lo importante es que le resulte bien ¿ya? el guión me está cargando ya ahora también me está cargando me está cargando la guión no me está cargando Sí me funcionó, profesor. Perfecto. ¿Y don Paulo? Un segundo, profesor. Cerró la ventana de... Voy a intentar, ¿no? Ciencia. Número 100, ¿correcto? Está bien. 0.22. Sí, tengo acceso. Sí, ahora sí, ya. Entonces quedamos con... Y ese número no es... Es el número de alumnos que van a ocupar en este taller, ¿ya? El que les acabo de entregar hoy día, por eso el objetivo de hoy día era que ustedes lo validaran. Y a partir de ya de la próxima clase, que es el día... La próxima clase la tenemos el día... El próximo lunes. El próximo lunes, chuta, que tenemos pocas clases. Ya, entonces tenemos que seguir... ¿Ah? Alguien la podría haber ocupado antes, pero ahora no creo porque estas nos entregan a nosotros las... Los talleres. Esa habría que limpiarla, entonces habría que borrar. Y en la empresa que yo les di, tienen que crear sus nombres, ¿ya? Entonces vamos a ir a crear el nombre para que ustedes lo vean. Vamos a entrar y vamos a personalizar el sistema, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a compartir con ustedes, porque necesito que personalicen la empresa, ¿ya? Entonces vamos a entrar. Yo voy a entrar en AXE 001. Voy a usar el alumno... Y un bajo 120... 022, ¿ya? Ya. Esta es la pantalla que nosotros debiéramos estar viendo, ¿cierto? En la parte de aquí arriba, debiera aparecer el alumno que ustedes tienen asignado. En el caso de ustedes, debiera ser el alumno, guión bajo, el número que tienen asignado, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer, vamos a configurar. Y vamos a configurar la empresa. Entonces aquí vamos a darle el nombre a la empresa. Ven que aquí dice AXE 001, pero ahí van a poner el nombre de ustedes. Yo voy a poner mi nombre aquí. Héctor San Jan Miquel. Ese es mi nombre. Educación Santiago. Voy a poner... No voy a cambiar otro rato. Voy a poner mi root, ¿cierto? 8-054-109-0, que es mi root. El root del representante es el mismo. País Santiago. Correo electrónico. Vamos a poner el H, el correo institucional. ¿Cierto? Ahí estamos creando. Ahí están personalizando ustedes los datos de su empresa, ¿cierto? Ya, y acá abajo le dan grabar. Y el mensaje, obviamente, registro grabado con éxito. Entonces necesito que todos personalicen el sistema. ¿Ya? ¿Ya? Me avisen, por favor, cuando lo tengan personalizado. Profesor, dígame. En la parte de giro, ¿lo dejamos tal cual como está? Sí, tal cual. Lo que me interesa por ahora es simplemente que ustedes modifiquen el nombre, ¿cierto? Ahí donde dice nombre, ustedes pongan su nombre. Es el que me interesa que ustedes graben. Y pongan su root y el dato de su correo. Solamente para que quede, por si alguien lo va a usar, que vean que está ocupado por ustedes. ¿Cierto? Ese es el sentido. ¿Ya? Entonces la empresa se va a llamar como ustedes. Profesor, entonces colocamos nuestro root. Sí, su root. Sí. Su nombre y su root. Y lo demás lo pueden dejar igual. Lo tengo grabado, profesor. Perfecto. ¿Todos lo tienen grabado? Sí, profesor. Ya, vamos a hacer un pequeño repaso porque ustedes vieron qué se hacía en cada módulo, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se hace en cada módulo para que después nos dediquemos solamente a hacer ejercicio, que es lo que nos interesa y el objetivo de este taller, ¿cierto? En configuración, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan en qué consistía, para qué se usaba este módulo de configuración? Este módulo permite parametrizar, que significa ingresar todos los parámetros que va a ocupar este sistema en los distintos módulos. Por eso, que acá tengo yo la parametrización del sistema de contabilidad, la parametrización del sistema de compra y ventas, la parametrización del sistema nómina o recurso humano, de tesorería, inventario, ¿cierto? Ahí están todas las parametrizaciones. Entonces, aquí, en configuración, yo parametrizo el sistema. ¿Ya? Significa que yo ingreso algunos variables. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos, para que ustedes se recuerden nomás. Esta es la parametrización que hay de las cuentas de la contabilidad. El plan de cuenta dice que el nivel 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, donde el 1 es activo, el 2 es pasivo, el 3 ganancia, el 4 pérdida, el 5 orden, y las de las 6 en adelante no están definidas, ¿cierto? Dice aquí que la contabilidad se está llevando en pesos, ¿cierto? El mes de inicio de enero del 2021. Y aquí hay foliación de comprobante contable igual al número de documentos de venta. Hay varias indicaciones que son parametrizables, ¿cierto? En la parametrización. Acá vamos a ver los tipos de comprobante. Y estos son los nombres de todos los comprobantes que nosotros podemos ocupar. Tenemos apertura, corrección monetaria, compra directa, compra fábrica, devolución, compra nota de crédito, egreso, honorarios. Estos son el tipo de comprobante que se encuentra, ¿cierto? Normalmente uno tiende a usar los mismos porque esto se mueve muy poco. Los clasificadores. Dice relación esto con los códigos de movimiento, pero normalmente esto está más relacionado al sistema de remuneraciones, ¿ya? Los clasificadores dicen relación más al sistema de remuneraciones porque ustedes ven que está la institución tipo honorario, trabajador, donde se parametriza, ¿cierto? Aquí hay, por ejemplo, nombres de las asesorías que uno puede recibir. Asesoría contable, asesoría legal, porque estos son los tipos de honorarios que uno podría recibir, ¿ya? Después tengo compra y venta, donde está la definición de los locales, ¿cierto? Vamos a ver que aquí no hay ningún local creado, ¿cierto? No hay ningún local creado. Está la configuración de las compras, la configuración de compras. Vamos a ver. Vamos a ver un tipo de documento, por ejemplo, una factura de compra. Y aquí es como se parametriza una factura de compra, ¿cierto? Esto tampoco lo vamos a usar porque esto ya es programación. Entonces lo vamos a dejar al ladito. Y yo solamente vamos a usar el sistema como está, que es como ustedes lo deberían encontrar cuando trabajen, ¿ya? La configuración de las ventas es lo mismo. Aquí es como se define la configuración de los artículos. Esto ustedes lo tienen que haber visto, ¿se acuerdan? ¿Ustedes vieron configuración de artículos? ¿Jóvenes? ¿Configuraron artículos? ¿Se acuerdan? Por mi parte, creo que no. Me acuerdo que... Yo tampoco recuerdo. Nos enseñaron cómo ingresar un artículo. Ya, pero ¿y cómo configuraban el código que iban a pedir? ¿Cómo configuraban ese código? Porque ese código es parametrizable. Pues yo tengo que decirle qué códigos son los que tengo que ocupar, ¿cierto? Porque no es que el sistema, el mismo me diga o me obliga a usar ciertos códigos. Yo tengo que parametrizarlos. Entonces yo tengo que parametrizar mis artículos usando estos códigos. De un número, ¿cierto? De un nivel, de dos niveles, de tres niveles, o de cuatro niveles, o hasta de cinco niveles. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que yo tengo que ver que ustedes aprendan. ¿Cierto? Entonces, vamos a usar un nivel y lo vamos a usar de cinco largos, para que sea fácil. ¿Cierto? Para que no se compliquen. ¿Ya? Entonces, como primera tarea, vamos a formar unos grupos de trabajo, y el resto de la hora, vamos a incorporar, o vamos a subir, déjenme ver dónde lo tengo yo, porque lo tengo grabado acá. Para que ustedes, denme un segundito. No, esto lo tengo en el aula virtual, está acá. Déjenme un segundito, porque necesito como primer trabajo, que ustedes carguen su sistema con unos artículos que yo les voy a dar, el precio, el valor y la descripción. Entonces, ustedes tienen que adecuar el sistema de codificación al sistema que yo les voy a dar ahora. ¿Cierto? Que es una nómina de, déjenme ver si está aquí la nómina. Gracias. 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 Estoy viendo para que veamos, empezar a usar el tiro del sistema, para que aprovechemos bien la clase. Aquí hay un tutorial que yo les dejé en el aula, que se llama Creación de artículos en RP de Fontana. Ese es el que ustedes pueden ver y revisar ese artículo, esa autoinstructiva, para que después la podamos usar, ¿ya? Hay unas tareas también que están definidas acá, que sería bueno que ustedes, pero quiero ver, porque tengo la impresión de que yo les había dejado cargado, si no lo vamos a poner ahora. Había dejado cargado para que ustedes subieran una lista de artículos. Un segundito mientras voy con la lista de artículos. Un segundito mientras voy con la lista de artículos. Ya, voy a bajar la lista entonces La voy a rescatar Porque la tenía creada Y la vamos a ver ahora Andiamo un segundito Gracias por ver el video 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 Ya, voy a compartir con ustedes La lista de artículos que necesito que ustedes prueben Ingresar en su sistema Déjenme ver dónde está Se me perdió Déjenme ver dónde está ¿Dónde quedó este lista de precios? ¿Dónde quedó este lista de precios? Ya, esta es la lista de precios que yo descargué en Excel Que ustedes la están viendo acá, la estoy sacando de un sistema Para que usen datos reales Entonces lo que ustedes tienen que ingresar es crear este tipo de código que permite ingresar este tipo de variables Se dan cuenta que algunos tienen 5, otros tienen una letra, entonces ustedes tienen que definir en la fórmula de cómo van a definir el código del artículo, porque este es el código Entonces yo voy a dejar de compartir y les voy a subir un archivo, es el que tengo acá Vamos a verlo Vamos a verlo Entonces vamos a ver Aquí está, yo lo pasé a Excel, ustedes lo van a tener en el aula virtual en Excel Y necesito que ingresen estos artículos, están marcados con amarillo Y con esos precios Los que no tienen precio, obviamente esos no los ingresan, porque no tienen valor Entonces de estos tendrían que, este no lo vamos a ingresar Lo voy a poner ahí, lo voy a poner en blanco para que no lo ingresen, porque no tiene precio Este tampoco, ¿cierto? Estos son datos verdaderos de una empresa Entonces necesito que ustedes ingresen al sistema los que están marcados con amarillo Tienen que primero definir, tienen que definir la estructura, ¿cierto? Tienen que ir ahí y definir la estructura que les permita ingresar este tipo de artículos ¿Ya? ¿Se entiende lo que tienen que hacer jóvenes? Ya, yo voy a subir esto al aula virtual Para que ustedes lo tengan ahí Aquí vamos a poner la clase 1 Entonces vamos a agregar una actividad Lista Vamos a agregar aquí Lista Lista de precios De precios artículos Lista de precios artículos Lo estamos ingresando Y yo lo voy a poner acá Y va a estar ahí Lista de precios artículos Ahí está Y lo guardamos Ya, por favor, traten de ingresar al aula virtual Y entrar a la lista de precios que acabo de subir Que son las que vamos a dejar Está al final de las actividades autoinstructivas Avísenme, por favor, si logran entrar Sí, perfecto ¿Entraron? Sí Ya, perfecto Entonces, ¿de qué se trata? ¿Lo pudo entrar? Sí Ya, perfecto Entonces, ¿de qué se trata esto? Porque es muy simple Vamos a ir al sistema de Fontana Y ustedes aquí tienen que ver Qué códigos van a crear Para registrar este artículo Entonces, miren estos artículos Se compone de 2, 3, 4, 5 Hasta 6 números y letras ¿Cierto? Entonces, ustedes lo que podrían hacer Es crear estos códigos De la siguiente manera Ver el máximo de campos que tiene Este tiene 2, 3, 4, 5, 6 Raya 1 7 ¿Cierto? 7 códigos Porque vamos a considerar las rayas Como que fuera un código ¿Estamos de acuerdo? Y cuando no tenga Van a llevar 0, 0 Estamos creando códigos ¿Sí? Pero, profe Nosotros tenemos que crear Entonces, dar los mismos números Ni que sean todos iguales No, no, no Yo le estoy dando Estos son los códigos Que hay que ingresar ¿Cierto? No estoy compartiendo ¿Sí? No, parece que no está compartiendo Ahora sí, perdón Pensé que estaba Estos son los códigos Que ustedes tienen que ingresar Y estos son los nombres Solo los que están en amarillo Y ese es el precio De venta ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, tienen que crear Ese código Con ese nombre Se llama Apilable azul Pero es distinto Ve que hay uno Que es el 101 Tiene un precio distinto Porque las ventas Normalmente las empresas Las realizan por el código Entonces Acá ustedes le pueden Apilable azul Tipo 1 Le pueden poner Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Exacto Pero lo importante Es que ingresen Al sistema Estos artículos Con ese código Y con ese nombre Y con ese precio Ahí está la descripción Y todos los datos Que se necesiten Ustedes los completan ¿Ya? Entonces Primero tienen que definir Los códigos La estructura de los códigos Vamos viendo Vamos a probar ¿Ya? Aquí Lo que me interesa Es que ustedes aprendan A definir Déjenme ver Aquí Los códigos Entonces vamos a decir Que este va a tener ¿Cuántos niveles? 1 Yo diría que 1 Y le vamos a poner acá 5 niveles 5 Largo ¿Cierto? O sea En el 5 yo voy a tener Que incluir Y voy a Definición de la cuenta Por defecto Para la generación Del asiento de ventas Y aquí podemos Usar La cuenta ventas Profe No se ve Lo que está haciendo Ay perdónenme Tiene toda la razón Solo se ve La planilla Sí Pero para partir Yo les pediría Que ingresen Acá Vamos a ingresar Al sistema de Fontana Y creen El sistema ¿Ahora sí se ve? Ya Ahora sí Entonces lo que me interesa Es que ustedes Creen El código Solamente Por hoy día Y van a dejar Como tarea Para el próximo Lunes Tener creado El código Pero El código Tiene que ser creado De tal manera Que permita Ingresar Estos artículos Que están acá ¿Cierto? Con esta Nomenclatura Con esta Se los voy a dejar En negrita Y subrayado Tiene que permitir Ingresar Esa nomenclatura ¿Cierto? Tiene que permitir Que yo ingrese Ese código El 01 Raya 101 Que me permite El 102 Que permite ingresar Ese con una letra N Con una letra N ¿Ya? Y tienen que Y tienen que permitir También ingresar Ese Que es el 108 Que también se lo dejé Amarillo Y se lo voy a poner Al centro Para que lo vean Entonces Tiene que permitir Ingresar Todos estos artículos Con esa codificación Y con esa codificación Esa es Lo que Espérate un poquito Que veo que Aquí Entonces Lo que ustedes tienen que definir Es un código Que permite ingresar Eso Esos códigos Y este código Probemos ¿Cierto? Yo les voy a Dar una Una pista Supongamos Que yo estoy aquí Y voy a Ingresar Y voy a decir Que voy a usar El número 5 ¿Cierto? Vamos a usar Voy a compartir De nuevo la pantalla Y soy a ver y ser No se ve el de fontana Sí Ahora sí Ahí está Entonces vamos a decir Que para generar El asiento contable De ventas ¿Cierto? Vamos a usar La cuenta Ventas Entonces yo aquí busco La cuenta Ventas Eso lo ven ¿Ven usted o no? ¿No? Es que Lamentablemente Cuando uno comparte esto ¿Ven este cuadrito? ¿Se les ve en negro? En negro En negro Sí Si es la lata De este sistema Que de repente No es muy amigable Va a poder compartir ¿Ahora? Tampoco Sigue negro Sigue negro Déjeme ver De nuevo ¿Ahora sí? Igual negro Igual negro Mucha máquina Bueno Déjeme ver ¿Le pasaba lo mismo Con el otro profesor? ¿Cuando vieron el sistema? ¿Cuando él quería explicarle algo? ¿Y habría en pantalla emergente? No 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 se podíamos verla Sí Pero ¿Por qué raro Que ya no lo puedo Ver las pantallas emergentes Con ustedes? Déjeme ver ¿Ahora la ven? No Todavía no Negro No Ya sé que no la ven Ya Estoy mirando Ahí sí ¿Cierto? Entonces aquí La idea es que ustedes Seleccionen la cuenta Que van a utilizar Para Contabilizar Las ventas ¿Cierto? Entonces vamos a poner aquí En el buscador Ventas Ahí está Ventas generales Pero tiene un 0.3 Esta no me sirve ¿Cierto? Ustedes saben que las cuentas imputables No pueden partir con cero Eso lo saben ¿Cierto? ¿Lo sabían? No, profe No sabía de eso Nuevo Ya Bueno Cuando uno ve El plan de cuentas Tiene que fijarse Que la cuenta Que va a usar Como imputable No tenga Una cuenta Que empiece con cero Ni termine con cero Porque si no No es una cuenta imputable Déjeme cargarlo de nuevo Vamos a ver El plan de cuentas Para mostrarles Lo que le estoy diciendo Ya Aquí hay un plan de cuentas Se dan cuenta ustedes Que todas las cuentas Que son imputables Empiezan con un 1 ¿Ven? Y terminan con Por ejemplo Esta cuenta Es imputable Esta que le estoy mostrando acá Es un grupo de cuentas Las imputables Son estas cuentas Las que empiezan Con un número Y terminan Los dos últimos números Son distintos de cero ¿Cierto? Esas son las cuentas imputables Pero por ejemplo Cuando ustedes van a ingresar Voy a hacer como una muestra Van a ingresar Un asiento contable ¿Cierto? Van a ingresar un asiento contable Cualquiera Déjenme ver aquí Vamos a poner uno nuevo Vamos a ver un comprobante Por ejemplo De apertura Si yo quisiera hacer uno Y vamos a poner Contabiliza Apertura Y yo quiero ingresar Por ejemplo Aquí Vamos a usar Yo aquí puedo buscar El nombre de la cuenta ¿Cierto? Pongo caja Y me presenta Varias opciones ¿Las ven? Me dice caja Caja chica Caja Y caja chica Esta cuenta Que empieza con un 1 Y termina con un 1 Es la única cuenta Que yo puedo usar Como imputable Esta cuenta De acá arriba Que empieza con cero No es imputable Si yo la ocupo En el balance Me va a salir Fuera de clasificación Igual me la acepta El sistema Pero hay un error En esa cuenta ¿Eso lo habían visto Cuando veían Comprobantes contables? No sé Mi compañero Pero yo no Recuerdo De haber Hechado nada Respecto de eso No, profe ¿Y cómo seleccionaban La cuenta Para imputar? De hecho Profesor Ya aquí Los demás Me pueden corregir Pero cuando Por lo menos Lo que yo pude entender El profesor Simplemente Decía Por ejemplo Ingresamos caja Y apretamos Si nos salía caja Apretamos En ningún momento Mencioné eso De imputable O algo parecido Es que por ejemplo Si yo ocupo Esta cuenta caja Acá Si yo la selecciono En este comprobante Se los voy a mostrar Entonces Apertura Se los voy a mostrar Después yo lo elimino Para que ustedes Vean Cuál es el problema Que genera esto Y le voy a poner aquí Capital Capital Ah, no le puse monto Pero no importa Le voy a poner 100 pesos Nomás 100 pesos ¿Cierto? Y lo guardo Vamos a sacar Un pequeño balance Muy pequeño Para que ustedes vean Lo que pasa Nomás Y vamos a sacar Un informe Y vamos a sacar Un balance general Entre enero y agosto Que el que estamos viendo Espero que no haya más movimiento Y vamos a ver una vista previa Miren ¿Se acuerdan Que yo usé La cuenta caja Acá? No está la cuenta caja Y no está la cuenta capital Que yo la que usé ¿Por qué? Porque empecé Usando Una cuenta Que empezaba con cero Que no es imputable Distinto es Si ven Aquí vamos a volver Voy a volver atrás Déjenme cerrar esto Vamos a compartir nuevamente Déjenme ver esto Un poquito Voy a entrar de nuevo A mi sistema de fontana Porque me tiro para afuera Déjenme un segundito Voy a compartir De ustedes Porque me gusta Que vean Lo que uno hace Para que no piensen Bueno Está viendo lo que hace Entonces aquí estoy Volviendo a entrar al sistema Porque me tiro para afuera Iniciación Usar sistema antiguo Servicio dedicado ENAC Está cargando Eso es lo que a ustedes Se les demora también En cargar Aquí tengo el alumno 120 Y yo voy a ir A contabilidad Listado de documentos Voy a volver a mostrar Aquí está el comprobante Que yo ingresé ¿Cierto? Y yo lo que voy a hacer Con este comprobante Lo voy a eliminar ¿Cierto? De ahí se elimina Si lo elimino Ya Y ahora vamos a Entrar de nuevo A contabilizar El mismo comprobante Pero vamos a usar Las cuentas contables Imputables Entonces vamos a poner Aquí apertura Y vamos a poner Caja Igual acá Pero seleccionamos La imputable Que es esa ¿Cierto? Y apertura Eso vamos a poner Simplemente para que Vamos a conservar El comentario Y vamos a poner 100 pesos Y capital También Y vamos a usar La cuenta Imputable Que es esa Y vamos a poner Los 100 pesos También ¿Se acuerdan Que en el otro balance Al usar una cuenta Que empezaba Con cero No permitía Que se imputara? Entonces acá Nosotros estamos Guardando Y vamos a ver El informe Balance general Enero Agosto Y vamos a ver La vista previa Como ahora Nosotros Le pusimos La cuenta Imputable Ya me la reconoce ¿Ven? Empieza con un número Y esta cuenta Es caja Y esta cuenta Es dos Cuatro Mil En la cuenta Capital Por eso Que es tan importante Cuando uno Define La cuenta Contable Que vea Que es una Cuenta Imputable Este es un Problema Que tiene El sistema De Fontana Cuando ustedes Estén trabajando Este problema No lo van a tener De identificar Y definir Una cuenta Imputable En los sistemas Que están en producción En las empresas Este problema Ya está solucionado Y solamente Se presentan Las cuentas Que verdaderamente Se pueden imputar No como aquí Que ustedes tienen Que seleccionar La cuenta Imputable Ya Entonces Acá Ustedes van a seleccionar Van a buscar La cuenta Ventas En el plan De cuentas Vamos a cerrar Aquí Nos vamos a ir Al plan De cuentas Déjenme un poquito Que está un poco Lento Mi Mi ¿Cómo se llama? Mi sistema No se ve La pantalla Sí No, si estoy cargando El sistema Porque está un poco Lento Pero no sé Por qué se pone Tan lento Esta cosa Dame un segundito Déjenme Volver a esto Que está cargando No se ve Ya Ahora vamos a Ahora ya se normalizó Déjenme que haya cargado Bien Sí, creo que sí Ya Entonces aquí Está en el sistema De Fontana Y nos vamos a ir A la cuenta Que vamos a usar Para contabilizar Las ventas ¿Cierto? Y eso Lo tenemos que ver En el plan De cuentas Que está En el módulo De contabilidad Y aquí Vamos a El plan De cuentas Y aquí Yo puedo Buscar La cuenta Vamos a Ventas ¿Cierto? Vamos a buscar Esa cuenta Y ahí me está Mostrando En dónde En qué parte Están Están Estas cuentas Y esta es la que yo voy a ocupar Esta Entonces ustedes Anotan en una parte Por ahí ¿Cuál es el código De la cuenta de ventas Que van a ocupar? Yo la voy a anotar acá Y esta es la cuenta Que vamos a usar Para contabilizar Las ventas La treinta Y uno Diez 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 Cero Uno Esa es la cuenta Que nosotros vamos A ocupar Entonces cuando Estemos definiendo ¿Cierto? Estemos definiendo El inventario O los códigos De inventario Para definir El plan de cuentas Que nos vamos a ir A configuración Nuevamente Vamos a ver Las compras Configuración de compras Déjenme ver un poquito aquí Déjenme ver El inventario Mejor acá Porque se puede configurar De allá y de acá Artículos Entonces aquí vamos a configurar Los artículos Y vamos a crear Uno nuevo Al ver el nuevo Podemos ver Que este 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 sistema Tiene creado Para ingresar Tres códigos Que el que a nosotros No nos interesaba Tres códigos Porque dijimos Que le íbamos a crear Cinco códigos ¿Se acuerdan? Entonces nos vamos A configuración Configuración de inventario Artículo ¿Ven que aquí está definido En tres? ¿Se dan cuenta? Dice tres ¿Cierto? Por eso Lo ven Cuando nosotros Vamos a inventario Y queremos Centrar un artículo Me pide tres códigos Me pide tres códigos Me pide tres números Nuevo ¿Se dan cuenta? Me pide uno Dos Tres Porque yo definí Que me pidiera tres Pero ahora Vamos a ir A configuración Y le vamos a decir Que nos pida Configuración Inventario Configuración de inventario Y le vamos a decir Que nos pida Cinco artículos Cinco códigos Y esto yo lo grabo Acá ¿Cierto? Vamos a hacer La cuenta de ventas ¿Dónde debería estar? Vamos a déjeme cerrar Esto un poquito Para que no se complique Esto Vamos a ver Si lo puedo digitar Entonces aquí La cuenta de ventas Vamos a buscarla aquí Un segundito Esto Se abre Un recuadrito arriba Que hay que buscarlo Entonces ahí uno La selecciona Déjeme ver Voy a dejar con cinco ¿Cierto? Sí, con cinco La vamos a dejar Ventas generales Tenemos que ubicar ahí Ventas Ya después Lo vamos a completar Pero lo vamos a dejar Con cinco Esto es para que puedan Ustedes trabajar E ingresarlo Entonces Va a quedar con cinco Y abajo Le damos Grabar A nivel cuatro Déjenme ver aquí Vamos a hacer de un nivel Y aquí va a ser cinco Ahí está Lo está viendo ¿Cierto? Vamos a hacer un nivel Nomás Y con cinco largos Eso es lo que vamos a usar Para no complicarnos Para que sea más fácil Para ustedes Y lo grabamos Y grabamos la configuración Entonces ahora Cuando vamos a ingresar Al inventario Vamos a ingresar Esos artículos Que habíamos visto Perdón Pero me perdí Lo que hizo usted Ya Lo vamos a volver a hacer Y aquí le va a pedir El código de largo cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Se da cuenta? Cree solamente Un código Pero de largo cinco Vamos de nuevo aquí Donde dice configuración Definimos Donde dice inventario Configuración del inventario Y acá yo definí Que el artículo Iba a ser Un solo nombre ¿Cierto? Va a tener un código Del uno En adelante Del uno adelante Y que va a tener Un largo cinco ¿Sí? Esa es la definición De artículo Que yo di Que es mucho más simple Porque Viendo la lista De La lista de precios Dijimos que tenía cinco Ah, pero aquí había uno Que tenía seis ¿Cierto? Le vamos a tener que poner seis No me acuerdo Que había uno Que tenía seis Pero los guiones También los cuenta Como números Porque yo traté De poner con guión Y no me dejó No, es que Hay que ponerlos sin guión O si los quiere poner Con guión Hay que ponerlos con números Como dice usted O sea Si los quiere poner con números Hay que agregarle los guiones ¿Ya? Vamos viendo Agreguenle los guiones Porque esto es Cada uno define Pero aquí tengo Por ejemplo Para el que es más largo Es este ¿Cierto? Serían dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sería largo ocho Vamos a ver Largo ¿Ah? Largo ocho Ahora sí Lo hizo con largo ocho? Sí Largo ocho Hágalo con largo ocho Y así van a caer Todos con guión Y con todos los artículos ¿Ya? Es mucho más fácil Pero lo que me llama la atención Este abajo Eh Eso algo más Eso no No capturé ¿Dónde? Es una De venta Sí Acá Es para poner El código De la cuenta contable Que se va a generar Cuando contabilicemos Una venta Entonces Debo Estar en ese cuadrito Al lado Ahí Es que Si usted pincha ahí Tiene que buscar La cuenta contable De ventas Yo no lo estoy haciendo Porque ustedes no ven El La Emergente Que me aparece Voy a Voy a intentar Hacerlo de nuevo Ventas generales ¿Cierto? Sí Ventas generales Es el que está tratando Y no es imputable Porque empieza con C No Hay que buscar una Que sea imputable Voy a poner el código A ver si lo encuentro Claro Pero aquí estoy viendo Yo si puedo Conseguir El código no No ingresa Claro Déjenme decir Yo también estoy la misma Aquí tratando Porque Si me Me parece Los códigos Aquí podría Imputable ¿Lo encontró? No Cuando pongo Venta Le aparece La no imputable Si yo tengo El mismo problema Pero por eso La estoy buscando Acá arriba Cuando uno Ha cuentas contable Imputable La va buscando Hasta que diga Siguiente Y ahí Empieza a avanzar A la derecha Hasta que aparezca La cuenta imputable ¿Ah? No le aparece A ver Déjenme ver Vamos a ver Si quiere aparecer Parece que me pasé De largo Profe me aparece Una que dice Ventas generales Y aparece Imputable Empieza con 0 Empieza con 0 3 Y termina con 1 No No puede ser Tiene que ser Una impuesta Imputable Tiene que ser Otra Ventas Estoy refrescando No Vamos Vamos a buscar ¿Qué pasó con esa cuenta? Déjenme buscarla Vamos Déjenme buscar aquí Porque a mí también Pasó lo mismo No sé qué pasó Con esa cuenta Vamos a ver Bien Mire Ya estamos pasados La hora Pero lo que vamos a hacer Ya nos pasamos No quiero quitarle Más tiempo Ah no Si todavía nos quedan Nos quedan cinco minutos Perdón Pensé que ya estaba Ocupando su tiempo No Déjenme ver el tiro Esto si quiero Vamos a buscar el tiro Bueno Bueno Vamos a ver mal Bien si no hay nada similar a si es que debiera estar porque aquí en el plan de cuenta en contabilidad yo la veo si de hecho tenemos el código pero no parece referenciada si no se puede crear si no es que está creada si existe está aquí la cuenta dentro de la cuenta de ingresos a actividades ordinarias está ingresos a actividades ordinarias está ventas y está ventas solitas es la 31 10 10 10 0 1 y esa es la que no puedo reconocer no sé por qué no la puedo reconocer no la puedo referenciar porque no está acá déjeme déjeme referenciar esa cuenta no estoy compartiendo quiero compartir con ustedes desde acá está en configuración inventario configuración de inventario configuración de inventario artículo teníamos familia dijimos que lo iba a bajar de 8 vamos a ver acá déjeme ver acá porque a lo mejor estoy voy a crear voy a ver otra déjeme ver algo que quiero probar algo aquí porque puede haber habido un cambio déjeme ver no está tampoco está tratando de buscar la contracuenta mejor me aparece ahí ya miren por ahora creemos la ingresen los artículos sin definir la cuenta de de contabilización de la venta yo lo voy a revisar y para la próxima clase ya les tengo solucionado para ver qué puede haber pasado ahí entonces lo vamos a agregar con largo 8 y ustedes ingresen los artículos que están en amarillo ¿les parece? y eso vamos a usarlo en la próxima clase entonces cuando tenemos grabado a largo 8 yo les voy a mostrar cómo se ingresan cambiamos la configuración entonces después nos vamos a inventario artículos está lento está lento esto muevo y aquí y aquí ustedes lo van ingresando supongamos que vamos a ingresar lista de precios vamos a ingresar el 01 raya 101 y se llama apilable azul ¿cierto? azul y vale 330 pesos entonces entonces vamos acá ingresamos el 01 raya 101 y le llamamos apilable azul 1 ¿cierto? descripción caja apilable acá está los los ¿cómo se llama? los 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 esto es disponible esto no hay para qué ponerlo ¿no? entonces ahí ya lo tenemos creado ¿cierto? esto es mínimo ahí creamos el artículo y lo grabamos aquí está el costo promedio el el costo promedio no lo vamos a ingresar y lo grabamos ¿cierto? ah acá me dice que tiene que tener que no me di cuenta yo cuando le falten códigos hay que completarlo con ceros ¿ya? raya 000 ahí está y ahí lo podemos grabar y ahí está grabado el artículo ¿ya? entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes llenar por ahora el artículo y el nombre del artículo que estamos creando esa va a ser la tarea y eso tenemos que tenerlo lleno con lo que les mostré yo ¿no? esos ejemplos ¿ya? los que están solos aquí en amarillo ¿ya? estos entonces profesor para la siguiente clase tener ya todo yo sé sí pero solamente estos que yo les mostré en amarillo porque no quiero que se gasten llenando artículos de más llenen solamente estos artículos que están destacados en amarillo ¿ya? son uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve artículos entonces profesor el código la descripción que sería como ya de qué es el artículo y el precio ¿cierto? pero cuidado que este es el precio de venta este es el precio de venta eso tienen que tener cuidado porque aquí estamos cargando el inventario pero aquí el valor que va es el precio de compra ¿cierto? así que hay que tener cuidado ¿ya? ya jóvenes nos vemos el próximo lunes que estén muy bien y vamos yo voy a subir la apenas termine subo la clase de hoy día para que la tengan ustedes como respaldo ¿ya? ya jóvenes buenas tardes que estén muy bien hasta luego profesor hasta luego